No sé si tendrá que haberlo, les recuerdo que estamos en un proceso de autocrítica y de reflexión. Acabamos de estar en San Matías de Alacaleca el sábado pasado, también asistió nuestro candidato a gobernador, Carla Rivera, su servidora. Y de manera generalizada, en muchos comités se ha estado haciendo este autoanálisis. Entonces, ya mandamos también hacer y están a punto de entregarnos un estudio profesional, tanto cualitativo como cuantitativo, sobre el tema de las elecciones con preguntas completamente nuevas, en las que nosotros buscamos saber las razones. Entonces, estamos en ese proceso. ¿Y eso cuánto les pasó a ese estudio? Bueno, esos no son datos que tengáis en este momento, pero efectivamente ya están a ver. Lo que nosotros pretendemos es que sea un estudio profesional, ¿sí? Está mandatado la comisión permanente del Consejo Estatal, mandató que se hicieran toda esta serie de estudios y es lo que estamos haciendo. Y es material que nosotros vamos a llevar al Consejo Estatal, del cual no tenemos todavía fecha para convocarlo, ¿sí? Y tampoco tenemos todavía la fecha del cambio de la dirigencia.